Solo es el troquero pro de la vieja escuela entender a estas dos tequitas para sacarte de amor. Y puro aléreo lo arranco viejones. Ánimo plebes. De Don Chapo y de Don Mayo, es la escuela que he seguido. Y agradezco la amistad y mis respetos les brindo por ser personas muy nobles y también muy decididos. No soy hombre de violencia, me gusta usar la cabeza. Pero traigo a mis muchachos que están pa' lo que se ofrezcan. Hay pintos y hay civiles bien listos pa' mi defensa. Seguimos y no paramos, continuamos trabajando. De abajo me voy pa' arriba, llegando bien mis encargos. Por varios soy conocido, el de la presa mentado.